¿Qué es la estrategia de dominación imperialista? ¿Qué es la estrategia de dominación territorial en Colombia? ¿Qué es la estrategia de dominación territorial en Colombia? ¿Qué es la estrategia de dominación territorial en Colombia? Y bueno, en Colombia en estos últimos años viene sucediendo un proceso muy interesante, que viene un proceso de articulación no solo del movimiento camponés e indígena, sino além del movimiento estudiantil, del movimiento de los negros, afrodescendientes, de los sindicatos, así, que es el proceso de aminga. Aminga se llama en Colombia. Que una aminga es un trabajo colectivo que se hace para un beneficio común, donde muchas personas traen sus herramientas para trabajar y hacer un beneficio común. Y eso acontecía, pasían las comunidades ancestrales andinas para trabajar en la agricultura. Ahora en Colombia, la aminga tiene una trascendencia más política. En 2008, cuando empieza a hacer esa articulación, donde los procesos indígenas, las comunidades indígenas organizadas, ellos, con la consigna de que solo no podemos, empiezan a convocar también los movimientos campesinos, los estudiantes, los obreros, los corteos de la cana. Y ahí empieza a hacer esa articulación de todos los movimientos sociales. Y en 2008, después de un momento de represión muy fuerte de parte del gobierno de Uribe sobre las comunidades indígenas, los indígenas empiezan a hacer un proceso de movilización por la Colombia, desde el sur hasta Bogotá. Y ahí en ese proceso de movilización se juntan todos los otros movimientos, camponeses, estudiantes, obreros. Y ahí, al calor de la movilización, surgen cinco puntos. Tiene el surgimiento de cinco puntos que recorren las problemáticas principales de todos los sectores sociales de Colombia. Entonces, el primer punto, que es guerra, vida y derechos humanos. Con este punto, que Aminga intenta hacer, es hacer una visibilización de los crímenes de Estado que históricamente el gobierno ha cometido sobre los movimientos sociales. Además, también crear un mecanismo de protección para las personas que estamos lutando en Colombia. También el segundo punto, que es soberanía, tierra y territorio. Ahí, con este punto, intenta Aminga que los propios movimientos sociales, desde las propias bases, empiecen a generar otras formas de modelo productivo, otras formas de producción. Por ejemplo, ahí entra agroecología y a soberanía alimentar, como, no solo como viéndolas desde una parte técnica, sino como unas herramientas de transformación social, de resistencia ante un modelo de agronegócio. También tiene el tercer punto, que trata acerca del modelo económico y leyes de desplazamiento o despojo, que ahí se trata mucho acerca del TLC o Plan Colombia, como eso afecta directamente a nuestro pueblo. Y ahí se genera una alternativa ante eso. Y después, tiene el cuarto punto, que son acuerdos incumplidos. Que desde ahí, desde los acuerdos incumplidos, históricamente, el gobierno ha hecho muchos acuerdos con las comunidades indígenas, camponesas, mas no atendiendo, solo están firmados. Y el último punto, el quinto punto de Aminga, es la agenda de los povos. Que ahí intenta pasar una integración nacional, los movimientos sociales, mas también a nivel internacional. Entonces ahí venimos construyendo también el proceso de UALBA. También ahí UALBA vemos como una estrategia para ese fortalecimiento a nivel latinoamericano. Y ahí, desde 2008, ha venido ese fortalecimiento y se ha venido acrecentando ese proceso de Aminga, que es muy interesante y que es importante empezar también a conocer un poco más. Bueno, ahí viene un momento muy complicado para la Colombia, porque con el gobierno de Santos, las condiciones empeoran mucho más, porque él es una persona, un cara que tiene un papel más estratégico que el mismo Uribe. Pero ahí tiene que ver de dónde viene cada uno de ellos. Uribe hacía parte de la clase terrateniente, mafiosa, paramilitar de Colombia. Mientras que Juan Manuel Santos hace parte de la oligarquía pura del país, de nuestro país. Su familia concentra el poder político y económico. Son los dueños de los medios de comunicación, toda esa cosa, los jornais. Entonces ahí te han concentrado mucho el poder. Y ahora con Juan Manuel Santos en la presidencia, lo que va a intentar hacer es seguir aumentando la brecha entre los ricos y los pobres, ahí en la comunidad oprimida. Y entonces, por lo menos, lo que intenta Santos es tener una mejor imagen política ante la sociedad. Por ejemplo, a nivel internacional, él mejoró las relaciones con Chávez y con Correa en Ecuador. Pero no fue porque él quisiera hacer una política internacional, sino porque cuando con Uribe se fecharon las fronteras con Venezuela, sus empresas de Santos empezaron a perder mucha grana cuando se fecharon las fronteras. Y cuando Santos volta al poder, o no, cuando Santos llega al poder, electo ahí, o año pasado, inmediatamente él empieza a ameludar las relaciones con Chávez, más para que puedan abrir las fronteras, para que el flujo comercial vuelva a tener, entonces para que su empresa vuelva a ganar grana de nuevo. Pero no es porque él quiera hacer una política internacional ahí. Y hoy las políticas de criminalización ven siendo de una forma más sistemática, ven teniendo a represión más silenciosa, mas sigue siendo fuerte. No es como que esté parando la criminalización y las mortes, ainda continúan. Manuel Santos, lembran que fue la persona, que fue el director responsable de todos los falsos positivos en Colombia, desde 2002 a 2010, que el Estado mismo tuvo que reconocer más de 3.000 mortes, que ellos reconocieron el mismo Estado, mas imagina cuántos no se han reconocido. Y Juan Manuel Santos era el ministro de defensa en ese momento, y ahora el presidente. Él era el director responsable. Entonces las políticas de criminalización y de muerte, su proyecto de muerte continúa, fortaleciendo aún más. Hoy, el papel de la juventud es muy importante en esta luta que se viene dando en América y la China. Los jóvenes tienen que tomar posición como clase y empezar a dar esa luta también junto al pueblo, junto a las comunidades camponesas, junto a las comunidades indígenas. En el caso de Colombia, allí viene fortaleciéndose un proceso también que se llama Aminga Juvenil. Aminga Juvenil es una propuesta de articular los procesos juveniles de la parte urbana, de la parte estudiantil, de lo que aquí falan en la periferia, que no hace parte de la universidad allí, mas tiene un trabajo popular. Y no solo también urbana, sino también rural. Entonces allí en Aminga Juvenil estamos juntando procesos de los jóvenes camponeses, de los jóvenes indígenas, de los jóvenes de los barros populares y movimiento estudiantil también. Y ahí nuestra propuesta es empezar a trabajar los cinco puntos de Aminga, mas teniendo una mirada juvenil de esos cinco puntos de Aminga, porque la criminalización y la tercerización laboral sobre la juventud es muy fuerte también en Colombia. Entonces ahí venimos trabajando fuerte en eso. Uno de los puntos fuertes es también la luta en contra de la militarización de la juventud, porque en Colombia la militarización es obligatoria y prestar servicio militar para los jóvenes, para los hombres, es obligatorio. Si un hombre cumple 18 años, ahí ya mismo tiene que ir a prestar servicio, mas si no, tiene que pagar para que den una libreta, un cartón ahí, de una libreta de militar o un cartón militar que costa mucha grana ahí y las personas que no tienen grana, pues tiene que ir a prestar servicio, mas quien puede pagar, pues paga para no ir. Mas entonces estamos haciendo una propuesta de objeción por la conciencia. Gracias.